y yo soy sasuk y hoy venimos a ver nuevos formas antes que nada la tienda acaba de cambiar así que vamos a quedar en la tienda veamos que podemos comprar esta vez donde están donde están a competir esta fiesta aquí ya tienda de objetos aquí está la bombardera leviatán está de vuelta y otra vez el protector pollo mira artillero brillante esa es la tienda el día de hoy así que esperen si les gusten compren algo pero no olviden utilizar el código sasuk v3 en la tienda si van a comprar alguna de estas delicias ahora vamos a los desafíos están los 4 bytes y venimos a sacar unos cuantos venimos primero vamos a sacar el 32 se puede acceder llevando el accesorio mochilero con la mascota ko en el punto más al norte eso quiere decir que tenemos que utilizar una mochila especial ahorita vamos a ver cuál es luego vamos a sacar el número 50 dice se puede acceder por la noche dentro de las ruinas de un castillo en lo alto de una montaña este castillo es el que está atrás de lo más lúgubres y ahorita les enseñaré dónde está y por último vámonos con el 77 dice se encuentra a un lado de una tienda de tacos entonces vamos a buscar esa tienda de tacos y vamos por los 4 bytes ahora nos piden que utilicemos una mochila es exactamente esta una vez que desbloqueamos esta mochila la ponemos y con eso ya vamos a poder obtener todos los 4 bytes entonces vamos a buscar las cuantas partidas y a sacar uno por uno todos esos 4 bytes ok ya estamos en partida y vamos a sacar el de ir lo más 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 al norte esto se encuentra hasta por acá hasta acá tenemos que venir unas que vamos hasta 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 acá ya vamos a poder encontrar el 4 byte y pero para este necesitamos esta mochila entonces vamos a poner un poco de cámara rápida y si tenemos suerte en la misma partida si es que seguimos con vida y la partida avanza cuando sea de noche vamos a ir a este castillo y ahí se encontrará el siguiente 4 byte intentemos sacar el 2x1 a ver qué tal nos va una cámara rápida para cuando caigamos así que vamos ok llegamos ahora aquí está este es el 4 byte número 32 venimos lo tomamos y listo ahí está punto más al norte con esta mochila entonces ya con eso ya estamos listos ok ok aprovechando que la partida acaba de comenzar de noche tiene que ser completamente de noche si vamos a ir al castillo ahora tienes que ver la aurora boreal ver todo de noche ver las estrellas si estás en el amanecer no te va a dejar tomar este 4 byte entonces procura que sea muy 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 oscura la noche para que tú puedas tomar el 4 byte que está dentro del castillo ahorita vamos por él para enseñarles dónde es que se puede encontrar no es muy complicado tú llegas y está en uno de los cuartos abajo del principal mejor dicho por donde están los ataúdes así que pongamos una cámara rápida y vamos por él ok el 4 byte se encuentra aquí desde aquí lo estamos viendo ahí está resplandeciendo alrededor ok aquí está esta belleza 4 byte número 50 llegamos y lo tomamos listo ya tenemos un 4 byte más ahora sólo nos queda el de la tienda de tacos a ver si lo podemos sacar en la misma partida es cruzar todo el fucking mapa una tarea difícil pero que estúpidamente olvide que está en modo clásico y no había vehículos no había nada entonces vamos a una partida nueva en el forma y lo vamos a poder encontrar justo aquí en la pista de coches justo al lado de donde está toda esa carrera hay un puesto gigante es una tienda de tacos y cuando nosotros nos acercamos a donde está donde atienden donde despachan por así decirlo vamos a poder encontrar el último 4 byte así que vamos por él de una vez esa es la construcción que les digo en la parte de abajo está la cocina y parece que viene un compadre también por su 4 byte parece ser así que primero armémonos agarramos armas y aquí podemos encontrar este 4 byte este es el último 4 byte 67 y se encuentra a un lado de una tienda de tacos lo tomamos y listo ya tenemos estos tres 4 bytes con esto ya cada vez estamos un poco más 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 cerca hay un 4 byte bueno hay tres 4 bytes muy 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 complicado de sacar que dices gana en el o queda en el top 10 varias veces a 10 veces 25 luego 50 luego 75 y 100 veces el cual es un desafío bastante grande para sacar en toda la temporada hay un glitch y les dejo la nota aquí en el vídeo para que ustedes lo puedan sacar es muy sencillo y menos de un día lo van a poder obtener amigos yo les pido dejar el vídeo por acá espero les haya gustado y saben que se pueden suscribir uy acá abajo tenemos uno se pueden suscribir y utilizar el código sasuk v3 en la tienda yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente vídeo puto ahhh bye wooo y y y y y y ¡Suscríbete!